¡Suscríbete al canal! Y estos son los FestiPets, son una serie de peluches, tamaño peluche, algo más grande que esto, ¿vale? Tienen una serie en YouTube, la cual podéis entrar, analizar, podéis ver y podéis comentar en la serie, si os gusta la serie, no es mío, esto está en YouTube, quiero decir. Y pues Burger King ha decidido sacar este mes una promoción con la figura FestiPets, que en su día cuando salieron a la venta los peluches fueron un bombazo. Y que si os esperáis al final de este vídeo, al final de este vídeo yo mostraré un par de peluchitos de FestiPets, pero peluchitos, ¿no? Estos del Burger King. Esto es la colección Burger King de FestiPets, no sé por cuál empezar, son seis figuras, ¿vale? Sé cuál quiero dejar para el final, pero mira, voy a empezar abriendo, que este es uno de los que yo tengo, yo voy a empezar abriendo a Unicorn. ¿Vale? Y aquí como podemos ver, pues va un FestiPet, el cual vamos a abrir, la bolsa, y lo sacamos. Y ahí vemos que lleva su crónica de Burger King, su melenita, tipo Little Pony. Están chulos, pero la gracia de estos muñequitos es que aquí tiene un pulsador, el cual podemos pulsar, pues se llama pulsador. Y, ¿qué pasa? Pues que cuando nosotros pulsamos ese botoncito hace... Y se pone este, en su caso, como veis abre la mandíbula y ciñe los ojos. Y ahí lo tenemos, pone cara de mosqueado, tiene muy bien detallado lo que son los piños. Ahí podemos ver esa dentadura, ¿vale? Y eso es lo que hace este unicornio FestiPet. Pues ahí tenemos al FestiPet Unicronio. Y le vamos a dejar ahí. Y vamos a sacar el siguiente D-Fistipet, que va a ser este que me gusta a mí, porque también sé lo que es. Que es este Triceratops. Es un Triceratops, es un dinosaurio. Y este, he visto que en Brasil esta promoción salió en noviembre. Pero los FestiPet no son iguales, o sea, no son estos, son otros. Tienen como pelito y no está la mascota de Burger King, que es el rey de Burger King. Y bueno, pues aquí tenemos... El siguiente es este FestiPet y es un Triceratops. Que tiene cola como de perrillo. Y como podemos ver es un Triceratops. ¿Por qué? Porque tiene los tres cuernecitos que tienen los Triceratops. Y este también cuando le damos, pues también pone ahí su cara de mosqueo. Fijaros en qué carita pone el amigo. A ver qué va a ir. Ya se fue. Fijaros qué carita va a poner el amigo. Y bueno, pues es un Triceratops. Y no todos hacen lo mismo. Porque si nos fijamos, este y este más o menos, las expresiones vendrían a ser lo mismo. Están como apenados, ¿no? Y se enfadan. Si le presiono la boca, no abre la boca. Ahí. Se enfadan y más o menos estos dos serían lo mismo, ¿vale? Pues ya tenemos los dos primeros abiertos. Y ahora voy a abrir este. Porque este es un gallo. Y este es como un poco más diferente. Si los otros ponen como cara de enfadado, pues este no pone cara de enfadado. Este, si nos fijamos en los detallicos que lleva, es como un color blanco. Es como blanco nácar, blanco nacarado. O algo así, ¿vale? Vemos que este será el rapero del grupo porque ya un medallón de oro hay que poner Burger King. Vamos a hacerle un zoom para que veamos bien en detalle ese medallón. Burger King. ¿Y qué hace Pollo? Pollo está bien chulo con su crestica ahí de Super Saiyan. Es un pollo Super Saiyan. Y este es un poquito más diferente porque sí que abre la boca, pero... Fijaros en los ojos. Es como un camaleón, ¿eh? Yo puedo mirar hacia arriba y hacia abajo en el mismo contexto, ¿no? Sí que abre la boca, sí que enseña a sus dientecillos. Vamos a enseñarlo con el detalle, ¿eh? Ahí tiene los detallicos, ¿eh? Sus dientecillos, hay. Pero un ojo se le va para arriba y otro se le baja para abajo. O sea, está... No, vamos a decir eso, que está Marisol. Está Marisol. Con ese mira el mar y con este mira el sol. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, señor, güey. Pues aquí tenemos otro. Continuamos. Y ahora, pues tenemos el siguiente Fit to Pet, que es... Este osito Popoluche. Este es Popoluche. Un osito. O un pony. Es que no sé lo que es. Parece un osito. No sé. Parece un osito, ¿vale? Su coronita. Me he hecho un de pelo rojo. Tiene unas alitas. No sé por qué tiene unas alitas. Como que están disfrazados, ¿vale? Como que llevan un disfrazo o algo, entonces... Pues es más difícil de caracterizar de qué van disfrazados. Yo pienso que este es un osito, pero por la forma de las orejas, las tiene más como de caballo o de pony. Entonces ya no sé si es un osito, un pony, un pony con alas. Será un Pegaso. Y bueno, pues este... ¡Amba! Este también se pone chueco. ¡Qué guapo! Pues no me acordaba que este se ponía chueco. Pero está bastante chido también, ¿eh? Fijaros. Toma. Me pongo otro disco con su coronita aquí. Muy chulo. Muy currado. Muy currado. Y vamos a ponerlo aquí. Como veis, todos... Todos, todos, todos se quedan perfectamente de pie. Vamos a abrir el siguiente, que es este que tengo en la mano. Que este es otro, que es una pequeña duda. Otra duda, otra duda, vamos. Es otra duda, porque... Grimo. Y tenemos aquí el siguiente. ¿Y el siguiente qué es? Pues vemos que también tiene como... Este tiene... Este tiene como unas alas de... Como de ángel, ¿no? No es como de ángel, unas alitas. Y este, sin embargo, sus alitas son más como de murciélago. Eh, demonio alado o... Está chulo. Y también es lo que es la forma de las orejas. Pues nos despista un poquito sobre qué animal podría ser esto rojo. Este podría ser un oso o un pony. Pero este... Podría ser un demonio, tal cual. Porque no sé lo que es. ¿Y este qué hace cuando... Le presionamos... Le presionamos... En libudone. Eh... Saca la lengua. Fijémonos, así en el perfil. Eh... Blúlulú. 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 Las alitas están bastante chulas. Me gusta. Está chulo también. Vamos a seguir poniendo FestiPets. Por la zona. Y ya nos queda, amigos Que nos queda El último ¿Por qué lo he dejado para el final? Porque este me ha resultado curioso, ¿vale? ¿Por qué me ha resultado curioso? Porque No tengo ninguna Cosa de estas, y este tío es importante Salen anuncios de televisión Y... Es importante, ¿y quién es? El rey de las hamburguesas Tito King Ahí lo tenemos Tú eres el King, tú eres el King ¡Bam! Pues sí, amigos Primera vez que tengo en mis manos Una figura de... ¿Cómo se llama este? El rey del Burger King El King del Burger King Pues ahí lo tenemos Si habéis visto el anuncios en la tele Que sale con el cabezón todo gordo Detrás de la gente para que coman hamburguesas Pues también está Bastante bien detallado Fijaros que lleva el mismo medallón Que llevaba el otro, el gallo Del gallo, del gallo El gallo, del gallo, del gallo, del gallo El gallo, del gallo Ahora vemos Burger King Este es como más doradete Ese es como más... Más bronce Fijaros en... Fijaros como si... Este como que brilla y ese como que no Pero bueno... Me da igual que... Me da igual que... El gallo, del gallo, del gallo El gallo, del gallo El gallo, del gallo El gallo, del gallo Y este pues... ¿Qué hace este cuando... Cuando le presionamos por detrás? Pues... Hacemos así Tiki, 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 tiki Y por delante hace esto Fijaros en su cara Agua, nacho Se enfada el rey del Burger King Están todos guapos Aquí los tenemos Los seis Y a mí me han gustado bastante Este trae ya... Como es el rey No lleva una pegatinita Sino que lleva ya Su coronita bien puesta Ahí su ropa de... De rey mago Porque parecería ser un rey mago Pero sí Me gustan Están bastante buenos Y como os dije Que si se quedaban hasta el final Yo les mostraría Unos que tengo yo Ya hace mucho tiempo Mucho, mucho, mucho tiempo Que los tengo yo Y son pues... Son estos Que vendrían a ser los Fisty Pets Y los voy a abrir para vosotros Fijaros que... Fijaros que el peluche No está abierto Este lo tendré como por dos años o más Dos años o más, eh Y este sale Sale para ustedes Sale de... Sale de su encierro Este sí es un conejo Claramente es un conejo Muy adorable Muy bonito Es precioso Da ganas de acariciarlo Tiene una textura Muy suave Mirad que colita de conejo Que yo tengo conejo Y tienen la cola así Tienen peludilla por arriba Y peloncera por debajo Como veis es un Fisty Pets original Y pues... A lo mismo que hacen estos Pequeñitos del burgerín de plástico Pues... Pero esto ya es impresionante Fijaros que dentadura Tiene el pájaro Fijaros que mirada, eh Mira Eres mi dueño Te quiero comer el cuello Son brutales Bueno, no tienen más Es un peluche Con dos caras La cara de te quiero mucho Y de te quiero mucho comer Ahora vamos a enseñar el siguiente Que también está todo guapo Este, si me voy de Deadpool Este año a la Comic Con Pues me lo llevo El unicornio de Deadpool ¡Pam! Y van a ir... ¡Aaah! Fijaros que dentadura Vamos a sacarle un detalle Fijaros Que está en su posición neutra Y fijaros Su dentadura ahí No se aprecia nada Cuando de repente sale la fiera Fijaros que dientes ¡Ya! No hacen daño Son para niños Podéis tranquilamente dárselo a un niño Porque Tiene un sistema Que si tú metes un dedo dentro Cuando lo cierras Los dientes se retraen Y no ejercen Ni siquiera un tipo de presión Sobre los dedos O sea Acto para todos los niños Lo que no sé si es apto Es que le deis esto a un niño Porque seguramente Lo va a destrozar enseguida Y esto se lo doy a mi calés Y le arranca los ojos En cinco segundos Pero bueno Este es el unicornio Son grandes Lo voy a ampliar Aquí lo tenemos Lleva su... Su colita de unicornio Aquí con sus pelicos También lleva su cresta De pollo loco De pony loco Un unicornio Está bien chulo Y pues eso Pues la característica Es que cuando le apretamos Lo botón de atrás Así Mirad que cambio de cara Ángel, demonio Ángel, demonio Están muy guapos De estos Yo Creo que Este fue el que compramos Por internet, ¿no? Por internet fue el conejo Este lo compré Por internet Y este ya conseguí comprarlo En todos juguetes En todos juguetes Todavía hay Por si os interesa De ir a buscarlos Por lo menos En el de mi pueblo De Sagunto En el de mi pueblo hay Ah, en otros Ya no lo sé Ya no me he pasado por allí Pero en el de mi pueblo hay A vosotros Podéis ir y buscarlos Si encontráis En unos 10, 12 euros Creo que están 10, 12, 15 Aproximadamente Entre 10 y 15 euros Y luego lo vimos En el dos juguetes Vale, sí En el Carrefour ya no hay Entre 10 y 15 euros Los podéis conseguir Hay muchos modelos diferentes Yo tengo el unicornio Y el conejito Porque Yo tengo conejitos Y este pues Cuando lo compré No tenía conejitos Pero ahora sí que los tengo Y bueno amigos Pues hoy quería mostraros La colección de Burger King Ahí los tenemos Esta full colección Y ya Ahí tenemos Las 6 figuras De los Festi Pets De De los King Junior De Burger King Amigos ya sabéis Con cada menú King Junior Os entregarán Una figurita De estas Y por si no sabéis Que figuritas había Pues ya podéis ir a decirle Yo quiero que me des el rey Este es el importante El rey El rey Porque todos los demás Pero el rey de Burger King Es el rey de Burger King Es el importante De esta mini colección Bueno amigos Como siempre Os deseamos lo mejor Y si no estáis suscritos Suscribiros Darle like Que es gratis Si no hace daño a nadie Y si ya estáis suscritos Comentar Va a haber un sorteo En el canal Hemos alcanzado Los mil suscriptores Hemos pasado los 800 Por el forro La carretilla Y vamos a sortear algo Tengo que discutirlo Con mi mujer Porque aunque yo sea El que habla Ella es la que decide Ella es la dueña De esto Y tengo que hablar con ella Porque yo tengo Unas ideas en mi mente Pero esas ideas Pueden ser una desquiciación De mi mente Y luego ella me da Con un palo Y me dice No te rayes pringao Vale Pues eso amigos Como lo dicho Darle like Suscribirse Y a los que estéis suscritos Comentar Y como siempre Hasta luego Y os quedemos Adiós 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 Adiós